Aprobedar a delirientes los han tirado en los manos los testores, a miren y enes y los pañeros que quieren. Aún se siguen con los que más, ¡vamos! ¡Aquí está con un bueno uno! ¡Vamos a ver! ¡Aquí se viene de la pide puerta! ¡Está van a girar los dos testores! ¡Aaah! ¡Aquí se viene! ¡Sí! ¡No hay ocho segundos! ¡Ven a la causa! ¡Venimos! ¡Aquí se están las pasajeras! ¡Ven a que quieren!